El Mundo Único Como pulidora, después de revisadora, después de empacadora y ya estoy cortando elástico. Y es muy bueno porque uno conoce mucho. Por ejemplo, yo conozco de todo Único, conozco corte, conozco todo. Entonces es muy rico cuando lo preparan a uno en la empresa de uno, cómo es la calidad y todo. Acá en el Mundo Único nos dieron la oportunidad de estudiar. Estoy terminando el bachiller y de pronto si uno quiere hacer otra cosa, pues estudiar algo más, Único nos ayuda. Es que, como le digo yo, Único es una familia. Yo me siento orgullosa de trabajar acá y como lo hacemos.